Yo quiero un equipo que se identifique con la historia de Boca, quiero un equipo que de pronto genere ese contagio que generalmente esta cancha genera por motus propios, porque el contagio viene de afuera para adentro y bueno, yo quiero con los hinchas asumir ese compromiso y tratar de mentalizar a los jugadores de saber de que a la altura de las circunstancias que estamos, necesitamos un compromiso absoluto. Que este quizás no fue el fin de año que todos soñaban, pero el fútbol nos puso por delante otra vez esta chance y esta oportunidad. Entonces el futuro está por venir y este es el plantel más ganador del fútbol argentino de los dos últimos años. Entonces acá hay con qué. El campeón no es el que gana un campeonato, sino el que lo repite y el que tiene un compromiso con una obligación de ganar. Y de la misma manera obligan las derrotas. Y las derrotas, por más duras o logrosas que sean, también obligan. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos.